Poco se habla de que no he muerto ni una vez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy yo, Silvia Ali, y en el día de hoy seguimos con nuestra serie, con nuestra catastrófica serie, ¿eh, Lucia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú en esta noche que nos acompañas? Con muchas ganas, estoy mucho ilusionada. ¿Sí? ¿Se te ha quitado el disgusto del último episodio? Pues, todavía me acuerdo, pero... Pero bueno, lo estamos superando. ¡Mira qué día! A ver, hoy cueva no. Si eso, así, superficialmente, o si estamos muy chetas. Pero hoy va a ser más de hacer una base provisional, porque vaya mierda tenemos aquí montada con 400 mesas de grasteo, que, bueno, Lucia se fue la cabeza. Y equiparnos mejor, plantar la patata que nos dio el zombi, que de aquí van a salir muchas patatas, vamos a hacer un negocio de patatas, y buscar una buena zona, ¿no? ¿O tú te quieres quedar aquí? Sí, a ver si tengo otra zona. Aunque la ropa está muy chula, ¿eh? Sí, pero bueno, podemos volver en cualquier momento. Voy a meter el hierro que tengo, ponemos la armadura, no sé por qué tengo dos cascos. Estoy cogiendo... Esto para mí... Tienes pico y todo de hierro. Eh, no, voy a coger madera. No, ya no estoy yo. Bueno, pues voy a coger más. ¿Me apetece? Coge madera. Bueno, de hecho, habría de encontrar rápido la base y plantar la patata porque tengo mucha hambre. Vamos a matar vaca. Oveja. Oveja necesitamos para hacer cama. Estoy grabando, ¿no? Vale, sí, me ha dado un toque. Vamos a una camita. Vale. Vale, vale, vale. Me encantan los abedules. ¿La qué? Los abedules. Ah, me alegro. ¿Qué ha cenado? Eh, bueno. Bueno. Ure de calabaza. Ah, qué rico. ¿Es verdad? ¿Qué has hecho? Qué susto, caballero. Cae. Que me ha sustado. Eh, yo... Yo... La pisa. Anda. ¿Dayer? Toma. No, ¿Dayer? Me lo voy a cerrar a la puerta. Dame. ¿Me lo he vuelto a llevar yo? ¿Qué está haciendo? Yo tengo un hacha. ¡Ole! ¡Grande! Dios, pedazo de hipo me ha dado. Y yo tengo un arco. ¿Me ha aparecido un creeper? ¿Vamos a cazar esta noche? ¿O qué? Eh... No sé. Tengo dos corazones y medio. La idea es que se me ocurren. Ya entiendo por qué amarimos tanto. No sé, pero no hay ni michejo. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Yo qué sé. A ver, habría... Para hacer la mudanza habría que esperar por la mañana. A ver si me atira, cateta. Ya. Pues vámonos mientras... ¿Qué? A la mina. ¿A la mina? Sí. Lo primero que he dicho. Hay palitos. Yo es que tengo poca vida, ¿eh? Lo primero que he dicho. No vamos a ir a la mina. Comida. ¿No hay cosas por aquí? ¿En esta mina? Mira, ahí hay carbón. Vamos a coger cosas, pero que estén fuera de la mina. O sea, no hay... El cobre no vale para nada, ¿no? ¿No? Yo creo que no. Yo creo que más allá del pararrayo ese. Que no valía para nada. No tiene ningún... Lucia, un creeper. Mira, mira, hay una entrada por aquí. Lucia, un creeper. Mi amor. ¿Vale? Subo, subo. Ya está, ya está. Bien, bien. No me he hecho daño. Vente por aquí. Buena. Bueno. Bueno. Se viene. O sea, ¿por qué estamos bajando? Esta vez voy a ser yo la mente pensante. No, cuidado, cuidado. Que hay un... Si llega a la misma zona. ¿No ves nuestra antorcha? Llega a la misma zona. Quita, quita. Yo no voy para allá. Voy a comer para allá. Vaya, vaya. Nada, nada. Vaya. No, 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 no. ¿Por aquí no hay nada? Es que el cobre, tío, ¿por qué lo meten? Va a meter en un pararrayo, ¿en serio? Ya, es horrible eso. ¿Tiene alguna más utilidad? Si alguien lo sabe, no lo dejes en los comentarios porque vaya. Aquí hay cobre. Tenemos un montón con que nada. O sea. Y no me avisa, ¿eh? ¿Pero un chame de atrás? Venga, tres corazones y medio. ¿Por aquí? Mira, por aquí hay mucho carbón. Y mucha oscuridad. ¡Un nene! ¡Lucía, socorre! Ven, ayúdame. ¡Lucía! Míralo. Uno. Dos. Tres. Fua, si una máquina. Si una máquina. ¿Tengo un pico? Sí, de hierro. Voy a picar carbón. ¿Eh? Nada. ¿Eh? Tengo un pico de nada. ¿Y qué has dicho? ¿Cómo que te he dicho? Te lo he dado. Ah. De nada. De nada. Ah. Hay un enderman aquí, cuidado. Dios, esto es enorme. Estoy pillando más carbón. ¿Qué es eso? Ah, no. Es la misma zona, pero para otro lado. Lucía. Bueno. Bueno, esta vez se murió, Lucía. ¿Está muerto? No, hombre. Pero casi. ¿Cuánto carbón? ¿Casi he muerto? Nada, ella. ¡Uy! ¡Cuánto carbón! ¡Uy! Pues si no me avisas yo no soy adivina. Pues si te estoy diciendo bueno, esta vez se murió. Dicho está muerto. Y no en vez de decir no, pero casi. Y te he dicho casi. Sí. ¿Por qué? Porque me estaba muriendo. Pero porque pensaba... Toma. Porque pensaba que ya había terminado. Toma mis niños luces para que veáis en el vídeo. Ahí va. Ti, ti, ti. Porque luego digáis que no os cuido. Venga, carbón, carbón. Tenemos que pasar la noche y ya nos mudamos. Buscamos un sitio lindo. Hacemos mini bases. Sí, entonces va a salir bien en este episodio. ¿Qué pasa con los cerezos? Hombre, en alguna hora estará el bioma de los cerezos. En esta actualización está ya, sí. Cuando jugamos... Aquí está aquí del zombie también. En la 1.16. ¿Te ayudo? ¿Qué suena? ¿Te has tirado un abrupto? No. ¿Qué suena? Escucha. No sé. ¿Es un enderman? ¿O el zombie? ¿También? Dios, 54. Cuidado. 54 de carbón en el momento. Pero aquí veo otro zombie. ¿Eh? Ah, de ahí venimos. ¡Hey! 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 ¡Hay un enderman con una piedra dando vuelta! Hombre, ¿no puede dar vueltas con su piedra o qué? Sí, pero... Está muy cariño. ¿Sabes qué pasa? Que yo no escucho el Minecraft. Pero en base no escucho si bien el zombie. ¿Cómo que no lo escucha? ¿Cómo se le ha dado? ¿Cómo? ¿En dónde? ¿En qué sentido? Al ordenador. Pero Lucía, ¿cómo es tu ordenador? Ya, pero es que no sé. ¿El botón FN y dónde tiene el sonido? ¿Qué es lo que tiene el FN? FN al lado del window. No, no. Ahora va. Sube. Y si no, abajo. Si lo puedes con el ratón. Madre mía, necesito unas clases de TIC como un autogenaria. ¡Ay! Me pegan, me pegan, me pegan. ¿Un esqueleto? Creo que lo he escuchado. Ahora lo escucho yo. Tu Wink. Nada, nada, protégete, protégete. ¿Quién? Oye, yo estoy en otro lado. Voy a ver cómo va el hierro. Me he caído. Hola. Se me va a meter un creepypador. ¿Dónde está la zona? ¿Qué ha hecho? Ah, no, mira. Es que así pongo un horno. ¿Nadie entra, no? Muy bien. Te veo el nombre. Está cerca. 39. 39 de hierro. Dios, 56. Muy bien, muy bien. Yo ahora no he pillado nada, pero bueno. ¿Qué queda para hacer de ti? ¿Lo vamos mudando? Estoy cansada de esperar. Voy a ver qué hay por aquí. No hay bichejos. Me muero de hambre. Se me va a comer la carne del zombie. A ver si se está teniendo el día para hacer. No mucho. A ver, está, está. Pero no está todavía. ¿Por dónde se entra la casa? ¿Eh? Que no se entra. Ah, logra entrar. Eh, ¿por dónde llega? O sea, solo es darle la huerta y entrar a la puerta. Vale, vale, vale. No, 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 no. ¿Qué pasa? Ra, vera. ¡Una vaca! Fuá, ahora me da pena matarla. Señora vaca. ¡Aaah! Señora vaca. Lo que pasa es que no la mando. Se han salido detrás de la vaca dos creeps. ¡Aaah! Venía con sorpresa. No, vuelvo, vuelvo. Está amaneciendo. Voy para allá. Vale, vale. Cuenta, vente. ¡Aaah! Bueno, espérate que todavía te traigo ocho creeps a la casa. Espera, pero yo voy a buscar todo un poquito. ¿Eh? Ahí vamos. Bueno, si ya está amaneciendo. ¡Eh! ¡Eh! Vamos, vamos. Vamos a recoger las cosas. ¿No? Vámonos. Sí, sí. Venga. Eh... ¿Te las voy a llevar todas? No, coge tú una, por si acaso. Y el horno también lo llevo yo. Pero toma, toma tú todas las mesas y toma el horno. ¿Y el carbón que había adentro? Sí. Patito. ¿No? ¿Confías de dejar las cosas correctas? No, pero quería cogerlas tú, pero... O sea, yo, pero claro, tú estabas al lado. Pues nada. Bueno, pues ven. ¿Dónde estás? Ya se ha perdido. ¿No se ha? Sígueme. Sí. Si no había ni salido de la casa. Y ya estás perdido. A ver, una zona... Bonita. Así con varios biomas. ¿Me ves? No te pierdas. Corre. Tendría que llevar... Cuidado, hay un esqueleto ahí. ¿Qué ha salido detrás del árbol? ¿Qué no la toques? ¿Qué tal? Ay. Mira, este es bioma normal. Mira qué chulo. Aquí he visto las agantes. ¿Me ves? No te pierdas. Sí. Te voy a tener que atacar con una gorda. ¿Eh? Pues ya, por eso vamos a un lugar donde haya bichos. Porque aquí no hay bichos. Hay animalicos. ¡Oh! Mira qué grata es. ¡Oh! ¡Dios! Cuevote, ¿eh? Cuevo. No me tiras, no me tiras. ¡Uf! 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 ¡Oh! ¡Anda! ¡Cabaño! ¡Yo quiero vivir aquí! ¡Hala! Hay muchos. ¡Hay muchos! ¡Y un lago! ¿Qué grata de Madrid? Me voy a matar una vaca. ¡Oh! ¡Pero tienen hijos! No puedo matar a la vaca. Este sí. Lo siento. Nadie te ha visto. Vale. ¿Cuál? No sé, todos. ¿Eh? Todos. ¡Mira, hay unos chiquitillos! Me cago en el caballo. Pero cómo eres tan lindo. ¡Hala! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Me cago en el caballo. ¿Cómo que te ha pegado el caballo? ¿Será verdad? ¿Te ha pegado el caballo? Lo siento mucho. Sí. ¿Te ha pegado el caballo? Me ha pegado la madre. Me ha pegado la madre del bebé. ¿A ti? Ay, tiene bebé. Perdón, te he matado a tu tío. Lo siento mucho. ¡Caña! ¿Dónde estás, mi amor? ¿Estoy aquí? ¡Caña! Voy a matar. Vamos, vamos. A ver, esto es muy plano. Voy a coger pollo. Ah, me muero de hambre. Nada, al final nos vamos a tener que quedar aquí porque claro... ¡Un burro! Yo quiero un burro. No quiero un caballo. ¿Llegaré a algún lado? Decía, vamos a sentarnos ahí. ¡Cerdo! Aquí sí que hay bichillo. ¡Un bichillo! Sí, ya lo he cogido. ¡No, qué madre! ¡Qué madre! ¡Qué madre! ¡Fua, no puedo! Yo he matado a bichos. ¡Ey! 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 ¡Mira cuántas flores! Lo siento. ¡Mira! Decía, busca un sitio y pon ya las cosas. ¿Dónde están las flores? Pues ahí, ahí. ¿Dónde las flores? ¿Dónde las flores? Ponla. ¡Me muero de hambre! ¡Mira! ¡Ahí hay! ¡Ahí hay! ¡Ahí hay! ¡Uf! Me muero de hambre. Venga, hazte, chuletón. ¿Tienes de vaca? Mete. Sí, tiene de vaca. Pon otro horno. Rápido, rápido. Voy a sembrar la patata. Pues si te lo tenía en la mano. Pon la mesa. Y quiero hacer una... Pero, ¿y por qué hacen la casa aquí? ¿Para romper todas las flores? Bueno. La diseñadora de interiores. A ver, voy a hacer una azah. No, una azah. ¡Azah! Me di una azah. Vale. ¡Agua! Aquí hay agua. Aquí voy a sembrar patata, ¿vale? Ánimo. ¡Un salmón! No sé por qué hago tanto huevo. Solo tengo una patata. Ah, tengo... Y una semilla. Perfecto. ¡Hala! Logro de granjera. Muy bien, mi amor. No. Soy una maquia. ¡Es la casa! Ah. Oh, Dios. Me veo tantas flores. ¡Ah! ¡Sí, que han matado bancas! Sí. Ahora sí están. ¡Qué lástima! Ya. Yo aguanto el co... Patilla esa. ¡Ahí! ¡Ya está! ¿Y el cofre? El cofre lo tienes tú. Voy. Pon el cofre. Voy. Que no me pegue. ¡Que no me pegue! Mira, un campo de girasoles. Voy a matar ovejas. No tengo hierro, ¿no? Bueno, ovejas. Te voy a tener que matar porque... Porque no llevo tijeras. ¡Dos! ¡Dos de lana! Nadie tiene hijos, ¿no? Vale. Tres de lana. Necesitamos seis, ¿no? Aquí hay vacas también. ¿Las vacas? ¿Las vacas ya no dan cuero? Pues sí, ¿eh? ¿Sí? No sé. He matado antes una y no me ha dado. Y ahora he matado... ¿Qué he matado ahora? ¿No, vieja? Lo siento. Ah, vale. Sí, han sido. Vale, me he rayado. Todo basto, digo. No dan cuero. No te escucho. Encontré una grieta. ¿Sí? Vaya. Y más caballos negros. ¡Oh! ¡No, chiquitillo! ¡Barrón! Yo quiero este. ¡Barrón! Pandita mía. Digo, aquí hay otra hueva. Esto está lleno de hueva. Otra hueva, ¿eh? Otra hueva, ¿no? A ver, sí, va. Nos metemos en una. Nos metemos en una. ¡Fua! ¡Hala! ¡Lava! Creía que había un portal de esto. No, ¿verdad? ¿Lobos? ¿O lava? ¿Lava? ¿Qué dices? ¿Qué lobo? Entendí un lobo. Ah, lobo. Lucía, no te lo va a creer. Dime. No te lo va a creer. ¿Qué? Divino. ¿Ajoloces? No, si eso ya encontramos en el primer episodio. El bioma es cerezo. Señor bendito Jesucristo en la cueva que acaban de encontrar. ¿Qué es? Diamante. Bioma, cerezo. Bioma, cerezo. Ven. No, acá en la casa. No, no, no. O sea, no te vayas. O sea, hay que coger todas las cosas. Que tú te vas y te pierdes. No te muevas. Vale. Pero traemos las cosas aquí, ¿no? Al cerezo. Voy a ver cómo es del árbol. A lo mejor son tres árboles roñosos. Ya está. Ya está, gente. De aquí no nos movemos, ¿eh? Ah, bueno. Vale. Pues coge lo más importante. A ver, hay un, dos, tres, cinco árboles. Hay abejeros. Paneles de abejas. Bueno, está bien. Parece el monte Fuji. ¿Por qué? Pues no lo sé. ¿Por qué he dicho eso? A ver. Ah, y hay girasoles. A ver, estoy observando la cena. Y hay muchos girasoles. Hay mucho, mucho. Y cerezo, a ver, tampoco. Bueno, sí, sí, el bioma, ¿eh? Y muchas abejas donde los cerezos. Lo que pasa es que, claro, está lloviendo. Y a las abejas le da miedo la lluvia. Es mundialmente conocido esto. Se le moja la ala y se cae. Y no pueden volar. ¿No pueden volar? No. A mi caso, yo soy la ingeniera agrícola. ¿Viene por mí? Sí. Si no me he perdido. A ver, sí, sí, es grande, es grande el bioma. Está bien. Estoy buscando una zona. Lo que estaría chulo sería jungla y cerezo cerca. A mí me encanta la jungla. Nada, no veo. Y no veo nada, yo qué sé, alguna estructura o algo. No, no he visto nada. Nada de nada, ni un portal de estos. Lo más interesante que he visto son los paneles estos. ¿Dónde habéis? Ni pueblo. Ni nada. Vaya, a tomar por culo. Estoy a tomar por culo. Nada, creo que vuelvo ya. Es que no hay nada. Ovejas. Nada, pues voy, voy, voy. Ovejas y... Ovejas y... Y paneles de abejas. Ovejas y ovejas. Ya está. Voy a ir por este lado a ver si veo algo. Bueno. Bueno, aquí hay... ¡Uy! ¡Emeralda! Aquí, muy cerquita de... Y con ello vamos, muy cerquita de la superficie. ¿Pero qué? ¿Esto es una montaña? Conejito. Es una cajita de pantalla. Bueno. ¡Bueno! Voy para allá. Que se va a hacer de noche, ahora me parece monstruo. Sí, por fin. Y vamos a estar separadas. Lo siento, cerdito. Bueno. ¡Ay, que viene con el cerdito! Piii, el cerdito valiente. Acaba de matarlo, ¿eh? ¿Y si me pierdo, qué haría? Nada, podía buscarte. Sí, pues entonces te pierdes. No, me dicen las coordenadas y voy para allá. ¡Floricito! Sí, yo me guío bien. ¿Has cogido lana? ¿Lana? ¿Y Luzu? Espérate, que te escucho regular. A ver, háblame. ¿Hola? Hola. ¿Ha cogido lana? ¿Y Luzu? No te estoy entendiendo. Sí, tengo cuatro. Me faltan otros dos. Me he perdido. No. ¡Lucía, que no te muevas! Sí, me he movido a traspaso. ¡Una aldea! ¿Qué? O sea, me he perdido, pero he encontrado una aldea. ¡Hala! ¡Hala! Pensaba que esas estructuras ya no estaban. Voy y... A ver, espera, voy. Guardamos coordenadas, ¿vale? Para el vídeo. 348, 78... Ah, perfecto. Voy para allá. Bueno, creo que me he perdido. A ver, si está eso para acá. Te digo, ¿está GTP? No. Y creo que no está permitido. Bueno, tú eres hacker. Tú eres hacker. A ver, que tú no has permitido para que... Te escucho como muy flojita. ¡Hala! Calabaza. Pues súbeme el agua en el disco. Voy a coger calabaza, que viene Halloween. Tenemos que hacer especial Halloween. Si aguantamos. ¿Está en 31? ¿Está en Halloween, sí? Ahí va. Tres y cuatro. Bueno. Dios, ¿qué máquina soy? Lucía. Levanta la mirada. Para el otro lado. Si me va a imaginar. ¿Cómo he vuelto a casa? ¿Pues allí? Ahí. Hay una aldea. Detrás mía. ¿Vamos para allá? Cuando esté de día, vamos. Sí, porque ahora van a ir todos los zombies. Pero has cogido a Lana. No. Y a Luzu. Pues no podemos dormir. Hay que matar dos ovejas. Hay una. Pobretica. ¡Oh, hazte una tijera! Voy a hacer una tijera. Tienes fáciles hacer. Dos de hierro. Solo dos y lo puede hacer desde el inventario. Ven, ven. Aquí hay. Mira, mírala. Mírala. Esta es tuya. Esta es tuya. Te estoy viendo. Te estoy viendo. Voy a comer. ¿Cómo va mi patata? Joder. Y yo he sembrado mi patata aquí. Bueno, ya la dejo. Bueno, pues volveré a por ahí. ¡Eh! ¡Lucía pisa mi hierro! O sea, mi trigo. ¿Quién lo ha pisado? ¿Qué? ¿Pisao qué? Mi trigo. ¿Y entonces no crece? No, porque lo has desplantado. Oh. Ah. Pero ¿y este cofre? ¿Con hilo no se podía hacer lana? Nada, uno. Si no, iré. ¿Qué os hacéis? ¡Vame! ¡Lucía, tráeme la lana! ¡Tráeme la lana! Ya voy. ¡Ya, Luzu! Y si duermo yo, te necesito. Tú me necesitas. A ver. Nada, sí te necesito. ¡Corre! Ya. ¡Corre! ¿Te voy? La he visto más rápida, ¿eh? ¡Ve tú a con la lana! Yo ya he conseguido la mía y tengo dos para ti. Muy bien. Ahora no voy a dormir a tu lado. Mejor sola. Ya lo sé. ¡Ay! ¡Qué imagina eres! Ahora. Muy bien. ¡Grande! ¡Campeora! ¿Pero este cofre qué es? Pues para dejarlo aquí. ¿Por qué está haciendo cristal? Se me ha hecho cientos de cristal. ¿En qué momento? Las prioridades que tiene. ¿Nos mudamos? Vamos a mudarlo, sí. ¿A la aldea? Vamos a ir a la aldea. Coge las cositas. ¡Toma! ¿No era una base esto? La tomas por culo la base. Ya está. Mi cama. Nada. Mi punto de aparición. ¡Que no me cabe! ¡Toda tu porquería! ¡Azalea florecía! Bueno. ¡Vámonos porquería! ¡Vámonos! ¡Toma! ¡Me están atacando! ¡Vámonos de la fiesta! Porque aparecen... Antes no aparecían detrás de los árboles. Y que pica un hachazo en la cabeza. Que no te puede hacer la idea. ¿Un flechazo o un hachazo? ¡Hachazo, hachazo! ¡Corre, corre! ¡Vámonos a la aldea! Mira como se queman los condenados. ¡Vámonos a la aldea de la montaña! ¿Aldea de la montaña? No. Sí, ¿no? ¿Eh? ¿Qué dices? ¡Ay, trigo! ¿Tendrán patatas? Soy súper fan de las patatas, ¿eh? No voy a entrar a la casa. Espera. ¿Qué va? No tiene... Ah, sí tiene... Pero si es que yo no sé qué hace. Voy a robarle. Yo... Espera. ¡Enderpeed! ¡Eh, eh! ¿Qué era imbécil? ¿Qué estoy grabando yo? Hola. Deja entonces lo que vea en el cofre. Ya, ya. No, y no lo vea. Yo porque te espero y tú no me esperas a mí. No hay... No hay nada. Vámonos. Esto, ¿esto te parece de nada? Hombre, si eso... Pero esto como que no lo he visto. A ver ese culito. Casi me ha tirado, Filipo. Oh, mira. Prefiero tirarme por aquí que bajar contigo. Muy bien. A ver... Un aserradero... Esto no sé para qué vale. Esto para qué vale. Ah, para hacer escalera, muros... Y... ¿Pero y qué? ¿Esto no puedo craftear o qué? ¡Hay un gato! He lo escuchado. ¡Es como Lisa! ¡Es mi Lisa! A ver... ¿Y un guadalín? Eh, Lucía, pescado. Ha cambiado la misión desde este episodio. Pescado. Puede ser una... Tiene la mesa de crafteo. Ponla en alguna bolsa, por fin. Aquí hay un cofre. Nada. ¿No hay nada? ¿Esto qué es? Mejor hay que... Ah, esto es... ¿Esto qué coño es? ¿Tú sabes qué es esto? Lucía. Vale, el único edificio interesante es ese. Pero ¿y por qué no entiendo este? Lucía. Aquí está, ¿dónde está? ¡Ay, esto sí me gusta! ¿Esto qué es? Yo no sé qué es. Pero déjalo. ¿Por qué? Yo qué sé. Pues si no, nos vamos a sentar cerca de la aldea. ¿Para qué lo quiere ahora si no lo va a usar? Nos vamos a poner... Nos vamos a sentar aquí. ¡Ah! Necesito hilo. ¿Cómo consigo hilo? No puedo... Con arañas, con arañas. Vamos a por arañas. ¿A la cueva? ¿A una cueva? Fua. Sí, sí. Estoy motivadísima. Luego voy a volver en... Espera, espera, espera. Vamos a hacer el cofre. Dejamos las cosas. Sí, muy bien. Y no va a estar la gata, ¿eh? Mira, ya tenemos para hacer pan. Lisa, no te vayas, ¿eh? La encierro. No, no, no. Vale, que a la perra. A la gata. He puesto nerviosa ya que... ¡A la perra! ¡Lisa! 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 ¡Oh! Vicente. ¡Lisa! La he perdido. ¡Lisa! ¡Lisa! Hilo, hilo, hilo. Hilo es nuestra prioridad. ¡Lisa! Y yo la he gastado haciendo la navega junto. ¡Lisa! Se ha ido, ¿eh? Luego, no, espérate, espérate. Que la conseguimos. Mierda, si pongo una mesa de crácte encima... ¡Joder! ¡Lisa! Este tío se ha ido. Será marronera. A ver, aparecerá porque en la aldea se me aparece gato. Pero no va a ser la misma. ¿Que dónde se ha ido esta chiquilla? ¿Lisa? Estoy en pico, vámonos. ¡Lisa! ¿Dónde está el cofre que has hecho? Allí, dentro de la casa. Voy. Tío, la... ¡Ah, la veo! ¡La veo, la veo! ¿Qué hago? Vale, vale, me voy. No, quédate con ella. Me voy a por... No sé. Me hago un pa' abajo. ¿Y si mato...? Espera, ¿puedo matar pescados con mis manos? ¿No? ¡Hola! ¡Guapa! No. Voy a por pescados. Tú intenta... Para... Para pescados. Yo intento con mis manos. Espera, es que... ¿Dónde hay un agua? Quiero a la gata, ¿eh? ¡Vicente! ¡Hay dos, Vicente! ¿Eh? Todo sea por la gata. Todo sea. Yo voy al agua. Ahora no, ahora ni un P. O sea, llevo como 100 bloques pa' abajo. Voy a llegar al fin del Minecraft y... ¡Oh! Sí, P, hay P, hay P, hay PC. Uf, no tengo hueco. ¿Qué bloques de mumbo? ¿Por qué tengo...? ¡Amor! ¿Eh? ¿Qué te has dicho? ¡Gelmar! ¿Qué dices? ¡No me sale el ogro! ¿No? ¿Y el diamante? No. ¿No? Porque me gusta mucho más. ¿Vale? Tengo uno. ¿El qué? ¿Te imaginas que no comen pescado? ¿Te imaginas que no comen pescado ahora los gatos? Sería muy triste. Sí, sí. Tengo tres. Pobre pescado. Madre mía. Cuando los pescas, pues... Pues no parece que los están matando. A hachazo. A por un hilo y acabamos. Cuando los matas con el hacha es más violento. ¿Pero qué he encontrado? A Matista, te lo he dicho. Ah, pues si no vale para nada. ¿No? Yo no sé cómo he llegado aquí. ¿Qué? ¿Que no vale para nada? A mí me gusta. ¿Cinco? ¿Te hace ilusión? Sí, pero que no vale para nada. Ya, ya, ya. ¡Bien! Con ocho pescados tendré. Espérate. No te voy a dejar solo. Con el sufrimiento. Ocho. Ah, pero no. Me falta una. Con nueve tendré. Nueve es un buen número. El número da suerte. Vale, lo vamos a intentar. Yo creo que sí. Yo no sé aquí la gente cómo en media hora se hace un episodio de Minecraft. Llevan todo. Llevamos aquí... Llevamos aquí 40 minutos. Y lo que hemos hecho es que se va a encontrar a hacer eso. Aldea. Subí. A ver. Catita. Lisa. 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 Parezco una loca. Lisa. Lisa. ¿Dónde se habrá metido? Estaba en un árbol. ¿No ha vuelto para acá? Es una oveja, ¿no? Lisa. ¿Una oveja? ¿Un pájaro? O sea, ¿una gallina? Lisa. Lisa. No la ve. Lisa. ¿Será verdad? Me muero, me muero. Nada, nada. ¿Qué decía? Te escucho, te escucho. Me he quedado a nada. ¡Un huevo! Pero a Lisa no. ¡Lisa! ¡Lisa! ¿Eso qué es? Ah, Vicente, coño. ¡Lisa! Pues aquí va. Aquí, hasta aquí he llegado. Me he quedado sin gato. Hasta aquí he llegado. ¿Estás muerto? ¿Qué te pasa? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Cómo has muerto ahogada? Por un hilo. ¿Eh? Por conseguir un hilo. ¿Hilo? Porque me he metido en como... Era como una... ¿Cómo es? ¿Y ahora cómo ha bajado? ¿Qué te pasa de esta? No, no, si es imposible. No sé ni por dónde me metí. ¿O sea que tenías que usar? ¡Lisa! No, me he dejado todo aquí en el cofre. ¿No tenías nada, ¿no? He conseguido... He perdido una pechera y un pantalón. Ah, bueno. ¿Me ayudas a buscar a la gata? No la veo. Ahora tengo pescado y no tengo a la gata. ¿Pero lo tiene en el cubo? ¿Qué? ¿Lo tienes en el cubo, el pescado? ¿O no hace falta? No, ha matado. Eso es para pescar al ajolote. Y llevártelo a otro lado. Si es que estaba por aquí. En un árbol. Aquí la he visto. Ha hecho... ¡Miau! ¡Miau! ¿No? Sí. ¿Dónde? ¡Lisa! ¿Pero en qué lado está? ¿Tú has escuchado un miau? Yo... No. Ah. Me estoy llamando. ¿Y por qué te he dicho miau y tú sí? Ah, no, no. No, no. Ah, no voy a encontrar a Lisa. ¿Y si le damos? ¿Eh? A la campana no viene. He escuchado un yunque. Ah, eres tú. Van los aldeanos. Y la gata. ¿Lisa? ¿Qué era Lisa, tío? ¿Sabes que Lisa... ...ha traído esta mañana... ...pa desayunar... ...a su niño? ...una rata muerta. ¿Qué dices? Y la metió en la cajita donde están... ¿Y ella? Y la metió en la cajita donde están sus gatitos. El lobo al final se la comió ella. Qué grande Lisa, qué buena madre. Y yo. Nada me he quedado sin gato, tío. No, tío. ¿Y dónde salió? Yo digo yo. ¿Qué son esos? Son lobos. ¿Lobos? Tengo seis huesos. Bueno, si no es Lisa... ...un Rocky. No me lo gato. Por lobo, por lobo. Venga. Estoy aquí. ¿Cómo se le... Con hueso. Trae hueso. Tengo seis. Ven, 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 ven. ¿Y aquí hay más escalendos? Sí, por aquí. Por aquí he visto esqueletos, sí. Mátame. ¿Dónde está el esqueleto? Voy, voy, voy a darle. Bueno, bueno, bueno estaba. ¡Mirio corazón, Lucía! ¡Mirio corazón! ¿Qué dices? ¿Tú? Poco se habla de que no he muerto ni una vez. No tengo comida. ¡Mira, un lobito! Lucía, no tengo comida. Bueno, me voy a hacer pan. Que mal me alimenta, ¿eh? ¿Es que es el esqueleto? Esqueleto, ¿dónde estáis? Pues los quiero. Aquí hay un montón. ¡Qué mal me alimenta! ¿En el cofre no hay alimento? Pero que no estoy en el cofre. O sea, no estoy cerca. Bueno, sí. Ah, joder. Nada, pues otra mesa de crafteo para la colección. Aquí escucho. Esqueleto, ¿dónde están los lobos, Lucía? Pues donde venías tú de buscar a Lisa. Están aquí conmigo. ¡Socorro! ¿Voy? No. Quédate con tu lobos. No, voy, voy. Me está pegando una araña y voy. ¡Ay! Dos corazones. Ah, voy, voy. Ya es donde está. Dale, dale. Buena. Vamos, vamos, vamos. Mira, mira, mira. Corazón y me... ¡Ala! Son marrones. No lo había visto. No lo había visto. Le doy. Dale, dale. Dale, dale. ¿Será? Dale, dale más. Vale. Tengo dos. Vamos, podemos matar más calentos y tú conseguís otro. Toma. Yo. Toma esas dos, vamos a por más. ¿Y dónde? Pero faltan. ¿Dónde hay más? Si solo hay uno. Ah, aquí hay otro. Había mucho. Yo solo veo dos. ¡Ah, mira! Y ahí hay uno blanco, Lucía. ¿Cómo se nota el género racista? No, si me gustan más los marrones. ¡Hala! Esto es básico del Minecraft. Qué chulo. ¿Qué es lo que teníamos tú y yo? Sí. Hombre, claro. Antes no salí. Antes no había marrones. ¿Qué van a sacar gris? ¿Qué? Creo que todavía no. ¿Qué da como mucha tristeza? Hombre, se supone que da miedo. A ver si es como... Como... Hola, Rafa. Está puesto celoso, ¿verdad? ¡Mira que hay otro perro! Ah, vale, el mismo. Lucía, tengo el caleto. ¡Dale, dale! ¡Hala, hala! ¡Bien, bien! ¡Ayúdame, ayúdame! ¿Os ayudo? Es que no sé si me dan... Ah, no me han dado el caleto. O sea, hago eso. Ayúdame. Vamos a buscar. Bueno, ahora sí que tengo hilo, ¿eh? No veo caleto. Perdón, vaquita. ¿Ves el caleto? ¡Guau! La pedazo de mina que hay aquí, amor. No veo caleto. Pues ya, ¿no estás buscando hueso? ¿A tu perro? Sí, aquí tengo... Te veo. ¿Que me ves? Pero a mí no me tienes que ver. Tienes que ver caleto. ¡Dale, dale! ¡Ah, no! ¡Qué al lobo! ¡Qué máquina! Bueno. Bueno, estaba y se murió. ¡Ah! ¡Qué diferencia! ¿Vale? Escala esto, escala esto, escala esto. No veo. ¿Solo los ves tú? No, sí, no veo. No tengo. Y los últimos dos que he matado... ¡Aquí hay uno! Los últimos dos que he matado me han dado flechas, nada más. ¡Vale, vale! Tengo dos huesos más, pa' ti. ¡Toma, toma, toma! Abojos con cuatro ya te vale. No, no creo. Toma, yo con cuatro más valeo. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, perro! O sea, el perro me pongo encendido. Mira, aquí hay uno marrón. ¿Qué quieras? ¿Blanco, marrón? Marrón, marrón. Anda. ¡Cala, chao! ¡Ah, Lucia! A ver, mi amor. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Poco se habla de que hoy no he muerto. ¡Bueno! ¡Ah! Mi perro casi se muere. Don Lucía. Estoy al principio de todo. Vale. No, se llega. No, y que no se pueda hacer TP. Vamos, perro. Somos... Lucia y yo contra el mundo. Lucia se llama. ¡Guárdame! ¡Protégeme las cosas! ¡No! ¿Serás cateta? Pues sí que estás permitido. Pero vaya, cateta, cateta, ¿eh? Pero cateta, cateta. Cariño, no, no me digas cateta que es que yo no te podría dejar sola. Pero es que no pasa nada. ¿Qué me va a pasar? No, no puede ser. Sígueme. Venga, caballo. Sígueme y te sigo, mami. Vale, por aquí ya. Corre, 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 corre. Mi cosa, mi cosa, mi cosa, mi cosa. Mi cosa, mi cosa. Uf, mi cosa, mi cosa. ¿Qué? Es que no te podía dar sola. ¿Eh? Pero mira, se hace TP. Mira, esqueleto. Bueno, ahora. ¿No tienes perro ya? No. ¿Y por qué con cuatro huesos no te ha valido? Le he dado, pero no... No ha dado cuatro y no ha querido. Dime. ¿Dónde he muerto, Lucía? Vamos, vamos. Sí, es todo recto para adelante. Ya, sí. Estoy en la zona, pero hay muchos árboles, ¿sabes? ¿En qué momento te transportas? Que ahora no sé dónde están mis cosas. Yo sí, yo sí. ¿Dónde es? Venga. No sé qué tal hemos... Esperen, damos fuego a todo esto. Como para encontrarlo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues no sé cuándo empiezan a desaparecer las cosas. Ay, yo sé que estaba por aquí. Aquí hay una flecha. Aquí hay agua. Nada. Mis cosas. Se fueron. Mis pescados. Palizas. Sanío. Mi perro casi se va de la vida. Mis cosas de hierro. Bueno. Pues ya está. Otra vez empezar de cero. Mira, las tengo, las tengo, cariño, las tengo. Tengo tus cosas. ¿Dónde? Tengo tu cama, tengo tu... Vale, toma. ¿La suerte que tengo con los huevos? Mira. Para soltar, para soltar como es, amor. Q. Bueno. Bueno. A ver, si no puedo arrastrar todas las tablas para un lado de tu inventario. ¿Sabes? Bueno, pero... Así se me hace bastante. ¿Qué necesitas? ¿Tus pescados? Toma el casco. Cuero. ¿Y tus huevos? ¿Mi qué? Y tu... Mi huevo. Mi huevo. ¿Y tus trigos? Mi huevo. Vamos a ver si está el gato. Vamos. Toma, chuleta. Mi niño. Y casi se ve. No, me va. El primer día. Toma. ¿Pollo? ¿Lo he sacado yo? ¿De los huevos? Ya, lo he escuchado. ¿Tienes un huevo? No. Se me ha ido al perro, lo que he tenido. Bueno. ¿Pero el próximo episodio? Sí, sí. No te preocupes. Voy a... No, no hay gato. ¡Olé! ¿Cómo se...? ¿Y dónde está el horno? Ahí fuera, ¿no? Ah, no. Es una mesa gracia, pero... Joder, tenemos chinta. ¿Te lo haces tú? Sí. Vale. A ver, vamos a despedir. Anda. Voy. El pescado este no lo toque. Bueno, aquí se ha acabado un segundo episodio. Episodio que... A ver. Se ha vuelto un poco catastrófico al final, pero... En principio ha sido chill. Hemos encontrado ya el bioma de cerezo. Ahí haremos nuestra casa. Tenemos una base provisional. Ahí, detrás mía. Hemos encontrado un pueblito. Estos amables aldeanos nos van a coger. Y le vamos a robar todos los últimos. Y su mesa de pociones, importante. Hemos encontrado a Luqui. Nuevo integrante de la familia. Ya somos tres. Eh, Leisa. Pues se nos ha escapado Luqui. Como mi primer perro. No lo has consultado conmigo. Es mi perro. Ah, bueno. ¿Qué te crees? No, pero somos una familia. Deberíamos de saberlo todo. ¿Eh? ¿Que somos una familia que deberíamos de saberlo todo? Pues te he dicho ya antes que se llama Luqui. Bueno, pues ya. Cardiano. ¿No podemos ya volver a meter en una cueva? ¡Oh, Leisa! ¡Leisa! Espérate. ¡Leisa! Espérate, espérate. Los peces. Los peces. Los peces. No lo pierdas. Yo cojo los peces. Yo lo tengo a más atrás. Me la distraigo. Ven, ven, ven. Que se va, que se va, que se va. ¡Shh! No la persiga. ¡Ay, mi amor! ¿Cómo le doy? ¡Oh! ¡Ya está es mía! Y yo cogiendo nueve pescados. ¡No seas! Bueno, pues ya está. Nos despedimos. No, 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 no. Espera, espera. No llevaréis mal, ¿no? Ven aquí, mi niña. ¡Oh! ¡Qué guapa es! Mira aquí. ¿Qué te la vais a llevar? Aquí. Para hacer esto. Pero no sube. ¿Vamos a hacerle una casita? ¿Cómo no en la casita? ¿Qué dices? Una casita. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que no se escape? ¿Para qué? ¿Para qué no se escape? ¿Para qué ya me sigue? ¿Para qué se te muere? ¿Qué no? ¿Qué está en casita? Y así nos orienta a los creepers. ¡Tiene un ojo de cada color! ¡Eh! ¡Mitad miguel, mitad lisa! ¡Qué guapa! ¡Venga! ¡No, ve qué familia me he montado! Está cada uno mirando para un lado. ¡Venga, ahora sí! ¡Ahora despedimos! ¡Formad felicidad! ¡Nada! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos algún día próximo! ¡Cuándo podamos grabar! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!